Señoras y señores, entonces presentamos una canción, aquí está el disco Fue reclamado con mucho cariño, gracias a Lee Con cariño, dijo Chito Tawá, apóyame Gracias Max, el amigo Max, el Chos R de los Triple A ¿Más? ¿Cuántos amigos verdad? Apóyame, apóyame, apóyame La gente se le lajo, papito y Miriam Espisco, escucha Miriam Para su fin, vamos a cantar El bar, el borracho de oro La chica bomba Señor de los cielos, por favor escúchame Jamás yo lloré, pero ahora lo hago así Jamás yo lloré, pero ahora lo hago así Quiero que ustedes salgan con nosotros Dice Fuerte ¿Los escucha? Más fuerte Más fuerte Dice Fuerte, fuerte ¿A dónde? Ya no Volverá 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 La chica es un grito La mujer es un grito ¿Dónde están los aplausos? Los aplausos para Lee Feliz cumpleaños a Lee Feliz cumpleaños Quiero el conserdo La gente perdona, te queda mucho a Lee La gente volvente al garchete y toda la vida Oye, Liria, Ivette, Luz María Las chicas de Cerenazgo Gracias, Sebas Gracias, Club Mariana Marmer Farcona, Perú, Ica Olí De Juiza De Jotiana, Choy En vuestro cumpleaños, Olí Choy Internacional Ica Perú Lalo Baza Delito Mesa Buena Lalo Va a ir a mesa Para Iván en el cielo Iván Ivancito en el cielo Para Andrés en el cielo Andrés Andresito en el cielo José La zona Alí El orgullo del cielo Señor De los cielos Por favor Escúchate Jamás Yo lloré Pero ahora Lo hago así Jamás Yo lloré Pero ahora Lo hago así Cantamos Por de todos Iván en el cielo Se fue Llora Ya no Volverá Volverá Para Chevo Que está en el cielo Chavito Chevo El cielo De parte de tus amigos Que te queremos Chavo Ella Se fue Fuerte Y jamás Volverá Quiere escucharlo Quiere escucharlo Ella Fuerte Se fue Ya no Y jamás Volverá 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 Alí El orgullo del estilo El príncipe El príncipe El príncipe Y la triple Oye Oye Más Delinua Y su Genshu Y Dayana Ok Yo quiero que Esa noche Y todo el mundo Con las manos arriba Todo el mundo Con las manos arriba Porque se está filmando Gracias a mi contienda Choy 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 Oh Dios mío Choy Choy Secreto Amor Infierno Me traicionaste El cervecero El pañolito Por cervecero todo me pasa El arbolito Señoras y señores Cerecita Blanca Una canción Que está pegando bastante ahora en la radio En el trabajo Radio Rumbo Son 17 años Que ya tiene Pero yo Tengo unos añitos más Pero la vida es así ¿Te ha pasado o no te ha pasado eso? A todos Señoras y señores Son los 17 años de una chica bonita Así como ella Hoy Alín Llegó la torta Sebas Aquí está Alín Alín La fe La fe De Calzado Siomi Fena Corjito Moribay Chito Tahuada Y mi amigo Alín Llegó la torta de Sebas Y el club Mariano Melgar Se parcona corazón Es el linceo Y la gente parcona Y con todo mi amor Para mi pequeña Melina Morales Yo vivía triste Porque su vida en tres sombra Oye No tengo solos Sin pensar siquiera Que quise la vida Pero que no me ha llegado A mi ese momento Que a la edad que tengo Me nace un amor ¡Josécito! ¡Josécito! ¡Laxona! ¡Hola, José! ¡Sos grande! ¡Jali! ¡Jali, no! Diecisiete años Cruzamos su vida Y está en su delirio Dios besó sus labios Cándonos su linda Que Dios la bendiga Diecisiete años Cruzamos su vida Y está en su delirio Dios besó sus labios Jaladoros en mitad Que Dios la bendiga Discoentas, Joy Producciones, Joy Con su cariño Alí y la tripla El soledad de cumplanos Alí Leritoa La Lomesa Keishu Vivetita Rosario Oye, Marci Buena, Vax La Chica Bomba Carrizo Yo vivía triste Subí de tres sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí ese momento Que a la hora que tengo Me nace un amor Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Salim Feliz aniversario Julio deportivo Mariano Valver Feliz aniversario En el CCC Diecisiete años Cruzamos su vida Y está en su delirio La Lola Valver Y está en su delirio Y yo beso sus labios A todos los heridos Que Dios la bendiga Florito Mesa, ahí la mesa, José Guillén a la zona, la zona brava, la zona flow, para Quique, Guasairo, Chica, Miguel Pisco. ¡Ajá! ¿Qué tal las canciones hermosas? ¡Somos las triple A! ¡Orgullo de la triple A! ¡Orgullo del estilo A! ¿Qué tal son?